Muy buenas aventureros y aventureras, bienvenidos a R.J.Aventuras, bienvenidos al capítulo 13 de A Playtale Innocence Penitencia En la finca de los Rune, Amicia y Lucas han descubierto que la mácula, Hugo y las ratas están estrechamente relacionados Al volver a Chetut d'Umbrage, Amicia le ha dado a Hugo el elizir que su madre comenzó a preparar y que Lucas ha podido terminar Este permitirá que el joven portador de la mácula cruce el primer umbral sin correr peligro Así que nada, en esa nos vemos Hemos visto como las ratas identifican que tenemos el elixir y no nos atacan Y bueno, una vez que hemos llegado a nuestro hogar, si es cierto que al despertar hemos descubierto que Hugo ya no estaba Algo bastante complicado porque no es desde luego un sitio para que un niño ande tranquilamente Me da a mí, no sé por qué, que lo han podido secuestrar o algo así raro Me extraña muchísimo que Hugo haya decidido escapar Con la estrecha relación que tiene con Amicia Vale, nos van cerrando la puerta Amicia, ¿verdad? ¿Has visto a Hugo? ¿Has visto a Hugo? ¿Has visto a Hugo todavía? No, 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 nada Oh, los tiempos son demasiado duros para discutir Correcto Ouvré-me, se ve el retrouver Bien, pero sois prudente Un malo para venir, Amicia Gracias, hombre Si está por aquí Hugo, desde luego mal asunto ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Eh? Vale, vale Ok, estamos soñando Ya está, lo tengo claro Vale, estamos soñando Lo que tenemos que estar pendientes porque quiero ver el sueño Vamos a ver algo relacionado con nuestro hermano seguro Alguna clave para curarlo o algo Nuestra madre Buah, se me han puesto los pelos de punto ahora mismo Oh, miedo me da ver a nuestro hermano porque me parece a mí Que el sueño nos va a jugar una muy mala pasada Hugo, ¿te vas bien? No ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué no te has dicho que mi mamá y tuve? Hugo, ¿es por tu bien? No es verdad No quería que lo se sache No te digas eso ¡Estás malo! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Oh, no! ¡Más malo! ¿Cómo? Ah, vale, 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 vale Cuando nos caímos Cuando nos caímos por el agujero Nos hemos desmayado y hemos soñado eso ¿Dónde estás, Hugo? Tuenasaks ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Oh, gracias! ¡Te ha freakin! ¡No ¡Gracias! Vamos vil grate vale y ahora nos vas a contar qué es lo que pasa si te han trastado, si te has escapado en este carro no podemos entrar y ahora nos vas a encontrar el chateo vale un chumquillo Narciso Se dice que nació de los restos de Narciso, un personaje mitológico que murió mientras miraba su propio reflejo. De hecho, es un símbolo de egoísmo y vanidad. A pesar de su posible toxicidad, conocida desde la antigüedad, muchos países europeos lo han utilizado para tratar tumores, la epilepsia y la pérdida de cabello, con diversos grados de éxito. Pues muy bien. Sigamos pues. Seguimos soñando. No. Seguiremos soñando. Ya tengo dudas. Se ha metido ahí. ¿En serio? No, tío. No me digas eso, tío. La música, tío. No, tío. Qué asco. No. Vale, yo creo que seguimos soñando, ¿eh? Madre mía. No. Madre mía. ¡Guau, tío! ¡Uf! ¡No! Es que... ¡Uf! Me está picando el cuerpo. ¡Muy! ¡Uf! ¡Uf! Madre mía, tío. Yo creo que ha sido el momento más angustioso desde que estamos jugando este juego. pasamos al capítulo 14 lazos de sangre madre mía vamos a ver la cinemática de qué pasa oh qué hace y ahora manejaríamos a uno que supuestamente nos ha retenido el gran inquisidor bueno 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 pues esto se pone emocionante no lo siguiente así que nada ya sabéis que siempre un like me gusta si os ha gustado la historia se está gustando los capítulos que estamos subiendo siempre se agradece enormemente tardáis muy poquito un segundo y a nosotros nos hace mucha ilusión y si no queréis perderos los siguientes capítulos que la historia se está poniendo impresionante pues ya sabéis suscribiros al canal de rj aventura y activar las notificaciones para que sepáis cada vez que subamos subamos un nuevo vídeo sin más muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura suscríbete suscríbete y a nuestras aventuras unete dale me gusta dame un like que un canal más chulo no lo hay y 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